las estafas cibernéticas cuando estoy hablando de estafa cibernética me estoy dirigiendo a llamada telefónica extorsiones y robo por medio de redes sociales tenemos una alerta roja y tenga mucho cuidado con responder una videollamada con un número desconocido si recibe una videollamada de un número desconocido no conteste el nuevo fraude que se está haciendo a través de whatsapp es que recibes una llamada de un número desconocido pero aquí la de aquí el problema es que es una llamada a través de vídeo abrir la cámara pero al abrir la cámara ahí mismo me cerraron dos días después los estafadores y le contactaron me mandan a decir que si yo no le doy tres mil dólares que ellos me van a denunciar como que yo soy un desparador ahora sí vamos lo que vamos que fue lo que venimos como digo en muchos vídeos miren en esta ocasión nosotros lo que vamos es a reaccionar a un vídeo de un amigo mío le llaman jr debajo de la descripción voy a dejarle lo que es el link de su canal para que veas informaciones como esa y más el vídeo yo lo tengo aquí abajo yo lo voy a dar arrancar desde el principio y vamos a ir reaccionando ahora mantente alerta mantente alerta porque estas informaciones son las que te van a ayudar a no caer en esta clase de estafa cibernética entonces si no quieres ser víctima porque ya que todos somos vulnerables en este caso voy a pedirte que vea el vídeo completo mi nombre es alexander entro entro y empezamos estamos hablando que están extorsionando personas por medio de llamada eso viene por medio de reos o sea preso que tienen todo el tiempo suficiente para preparar lo que es una estafa y extorsión esa persona comienzan aterrorizando a usted de manera psicológica porque de eso saben ellos de psicología pero si tú le sigue el juego vas a ser la próxima víctima vamos a seguir aquí tengo el amigo mío chequen aquí excelente en la forma en cómo expuso lo que es esta clase de explicación vamos a darle nuevo método de estafa si no quieres dejar de estafar atención alerta roja si no quieres dejar de estafar continúa viendo este vídeo y te voy a enseñar cómo es que se hace esta estafa pues sin nada más y nada menos señores escuchen aquí esta estafa es la que está acabando ahora mismo con las personas de la segunda edad o las personas mayores de edad que están prácticamente vulnerables en el internet y no tan solo están cayendo las personas muy mayores de edad en esta nueva modalidad de estafa también están cayendo muchas figuras públicas a nivel de extorsión hay muchas personas que están cayendo en este modelo de estafa que mayormente la hace una persona que está aquí mismo en el país a veces la pueblo pueden hacer internacional porque realmente este modelo de estafa es demasiado fácil eso cual oigan él está hablando de que es demasiado fácil en un sentido no se confundan lo que pasa que el modo operandi de esta forma de estafar a la persona por medio de llamada y a nivel de presión psicológica pero si usted sabe algo de lo que se llama extorsión usted se va a dar cuenta de que la forma no es una cosa del otro mundo simplemente no sigue el juego vamos a seguir vamos a seguir con el vídeo el personal lo puede hacer pero usted sabe que lo que vamos a decir a continuación en este canal se dice solamente con motivos informativos lo que usted haga con esta información es su problema yo no tengo que ver con eso yo se lo voy a decir para que usted tenga los ojos abiertos y sepa cómo usted va a actuar en una situación determinada para que no se deje estafar por estos bandidos yo no oigan tomen nota tomen nota porque cerca de mi barrio cerca de mi casa en mi país de manera internacional esto es el mismo modo operandi ya ustedes saben oigan a ella soy amigo de ninguno de ellos yo no conozco a ninguno por el modelo que ellos utilizan es demasiado fácil deducirlo y una persona con conocimiento cero de informática se da cuenta que es lo que ellos están haciendo o sea es una estupidez verdaderamente miren señores está diciendo que con un te debieron ahí con un nivel cero de informática ustedes se dan cuenta fácilmente de que esto es una estafa ahora hay una cosa que la gente de las mayores de edad que están metiendo lo que son redes sociales en estos momentos fácilmente ven una imagen generada por inteligencia artificial ven un vídeo y se creen la película porque no tienen el conocimiento suficiente para darse cuenta de que esto no es real por eso eso pasa más con lo que son hombres y personas mayores para este modelo de estafa de extorsión que es el que yo están utilizando ahora con una videollamada yo te llaman atención no reciba ninguna llamada es más ni siquiera videollamada de un número extraño que usted vea en su celular atención con esto yo mismo yo no cojo llamada de números extraños a mí el que quiere hablar me tiene que escribir me escríbame quién es usted que usted quiere que a mí me han llamado muchísimas personas y yo no lo cojo yo le tumbo la llamada de o quien tú eres identifícate en automático si no yo no planto una conversación con una persona y tiene que enviarme nota de voz para yo saber que estoy hablando con esa persona entonces a muchos de ustedes desde que ven una llamada de un número extraño su celular con en el teléfono esta estafa además de que se puede hacer con videollamada también se puede hacer con audio experiencia y prensa y si no quiere ser la próxima víctima y aparte de que tú tenga esta clase de información un familiar tuyo no sea la próxima víctima yo voy a pedirte en primer lugar suscríbete deja un comentario en ese botón que está abajo vamos a darte tu tiempo como siempre te lo he dicho fuiste te suscribiste de un comentario si te encanta la forma en como punto móvil te dice la información de manera veraz y objetiva entonces mantente atento y prepárate para compartir este vídeo a todos tus familiares vamos a seguir porque porque usted está sosteniendo una conversación con alguien que usted no sabe que en esa persona tan fácil que en gatos a una gente con las notas de voz son disparate yo puedo poner como lo están haciendo en esa llamada que tú estás supuestamente hablando con una persona yo grabo esa llamada y pongo a una supuesta que está hablando de que contigo ella y cuando él él hace es ese vacío ahí se está hablando de personas mayores menores de edad entiende el no lo quiso decir pero una persona que que no tiene cédula que no porta una cédula no decide de manera consciente directamente y analizando situaciones no tienen la capacidad a veces para salir de problemas como esto pero lo que estoy diciendo en el sentido es que el más se usa lo que la extorsión por medio de acoso acoso ya ustedes saben con verdad seguimos tú te enganchado extorsionado ahí mi mito con las videollamadas lo que están haciendo los siguientes te están llamando una videollamada normal te aparece una persona que tú ni conoce y empieza a hablar contigo que lo que es fulano ahora como tú estás y esto y tú te quedas como que y este tipo quien hay estas tipas para empiecen tabla una conversación contigo si tú eres hombre te ponen a una mujer bien bonita adulta mayor de edad y si tú eres mujer te ponen un tipo ya tú sabes bien joven pero mayormente lo que caen en este tipo de estafa son los hombres porque las mujeres desde que las mujeres no andan en eso entonces que están haciendo con los hombres tú vienes de una tipa que en una videollamada te está llamando a tu celular a tu nombre oye no te queda como que bien y esta tipa y tú entablas una conversación con ella hay papá siguen hablando conversaciones con mujeres con un número extraño luego de que ya no la marca en usted de los hombres seamos inteligentes no la marca dejemos de ser curioso y te digo algo que no te va a beneficiar mucho el que que encuentra hoy te seguimos a tu entablas de una conversación inclusive una conversación prácticamente casi que ya ustedes están en una cabaña y ustedes no lo saben ahí es que viene la extorsión o esa videollamada la graban para que ustedes tengan una idea luego que la graban con varios programas de edición los cuales les voy a mencionar utilizan cap para eso utilizan adobe premiere utilizan da vinci utilizan cualquier tipo de programa que pueda hacer montaje y quitan de la pantalla de cuando usted tuvo esa videollamada la recortan a la tipa junto con el audio porque es un vídeo tú no estás hablando con una tipa real tengo me gusta me gusta como jr el canal de se llama medios anormales pásense por ahí medios anormales me gusta como le explica la cosa él tiene experiencia en cuanto a estos casos llegaron montan entonces una después que te monta en esa tú no tienes forma de decir que no porque eso es lo que estamos viendo y no es con inteligencia artificial que voy a explicar del bien porque eso vacío a veces generan confusiones es lo que está hablando de que una persona le hace preguntas precisas a ustedes en videollamada y va grabando la pantalla en lo que va hablando con usted que hace después hace un montaje con cualquier editor barato y coge la imagen suya y le pone ahí una a alguien que no aporta cédula fémina y la pregunta específica que te hace esa persona y para que tú responda de acuerdo a la forma como esa te va a responder lo te va a preguntar significa que parece que ustedes tienen en también tienen establecida una conversación formal natural real y no hay quien diga que no es como ellos dicen pero tranquilo que todavía salvación vamos a ver todavía todavía forma de salvar el caso y te voy a decir al final porque lo hacen porque los vídeos generados por inteligencia artificial se notan demasiado sea tus tú te da cuenta que e inteligencia artificial y hay otras inteligencias artificiales que te dicen cuando un vídeo e inteligencia artificial o sea hay inteligencia artificial para la inteligencia artificial eso sí verdad pero este tipo de montaje que lo hacen perfectamente al público que lo está viendo no va a interpretar un público de que en general que tú sólo mande mira fulano hablando esa persona no va a interpretar que eso fue un montaje la gente va a creer automáticamente lo que le están diciendo porque oigan más rápido la gente cree hace viral algo que mentira algo que sea real y más rápido riegan la noticia de algo que se haga negativamente algo que se haga positivo ese es nuestro fondo va a interpretar que sí que tú estaba hablando con una estaba hablando de cosas que tú no tenía que estar hablando con una y ahí viene la extorsión por whatsapp y quizá tú va a decir no porque está bien fue un montaje pero el que me quiere extorsionar a mí por whatsapp y que tratando de publicar y que esa cosa yo nada más tengo que desmentir lo hay tú no sabes que estamos la generación z en automático publiquen algo de ti que tú estás hablando prepárate prepárate además de eso oye que ellos hacen escuchen escuchen hay una aplicación que se llama text now antes de llegar a este punto voy a pedirte que te suscribas si no te has suscrito ya te lo pedí ahorita y espero que te haya suscrito entiendo no tengo que repetirse lo más ahí al final voy a dejarle en la descripción primeramente lo que es el canal de este chico de jr el canal se llama medios anormales y si en realidad te sientes interesado voy a dejarte lo que sigue para una segunda parte que hay posibilidad de que te la de en una tarjeta al final de este vídeo se va a llamar así mi mito extorsión parte 2 hasta que llegue el vídeo vaya y y y y y y y y